Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a viajar ahora en esta empresa de transportes, la Esbucigsa, directo a Kukusana. Vamos a abordar la presente unidad. El último paladero, para conocer la ruta. A todos el último paladero, ¿cómo se llama? Puente Kusana. El último paladero, para conocer la ruta. Muy bien, entonces, vamos a seguir viajando. Estamos en la ruta 8511, Guadalupe Silva. Me ha cobrado un sol 50. Acá está. Desde la zona, viene Zambar Solo. Vamos ahora hasta Kukusana. Aquí ya es la antigua Panamericana Sur. Solamente ya es un... Tiene un solo carril de ida y un carril de, como hemos dicho, de norte a sur y de sur a norte. Y por allá está la Panamericana Sur. Ya ingresamos a la Panamericana Sur. Este que vamos a dejar en el puente de Kukusana. Ahora vamos a ver en qué kilómetro nos encontramos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezó un poco el tráfico Hay una fila de autos adelante Esta zona mira hay Son avícolas Granjas Estamos en kilómetro 52 De la Panamericana Sur En la ciudad de México Hay una fila de autos adelante Esta zona mira hay Son avícolas 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 De la Panamericana Sur Y seguimos avanzando Vamos a llegar a las playas de Cucuzana Acá la Panamericana Se abre Se abre Dos Ahí va otro bus Por ahí están las playas Vamos a ir en paralelo a las playas Vamos a ir en paralelo a las playas Claro La medida en medida de seguridad Para que dice La onda Kilómetro 56 Como pueden ver Unidad de protección de carreteras lima sur Unidad de protección de carreteras lima sur Carita de control Carita de control final Elan de protección de carreteras lima sur Toma, dos quebuna de protección de carreteras lima sur La playa Pucutana Vamos por este lado Hay otro agul ya está saliendo Que es el puente Pucutana Por acá de frente se va seguramente a la playa Bienvenido a Pucutana El bus sigue Todavía hay pasajeros Vamos a bajar desde Baja Paradero Ferretería Económica Estamos al kilómetro 58 Eso Veamos ¡Gracias! Hay un puente peatonal. Vamos al kilómetro 59. Ya vamos a llegar al kilómetro 60. Sí, va a ingresar por este lado, no llegamos al 60. Llegamos, ingresamos por este lado derecho, viendo la playa, una zona de ruinas, vean que están las ruinas. Llegamos a una calle, a un pasaje, para todos los amigos, estamos llegando, estamos ingresando esta parte, esta zona, el perrito está acompañándonos. Pobre animalito, tanto calor, estará quemando, estará quemando las patitas. Se queda, se queda el perrito. Llegamos al último paradero. Llegamos al paradero final. Muy bien, muchas gracias, señor chofer. Gracias, obrador. Gracias. Gracias. Llegamos al paradero final. Acá de la ruta 85-11. Y a ingresar al depósito, bueno, el paradero, en este caso final. Muchas gracias, amigos, por acompañarme, como siempre en este recorrido. Pueden ver que acá es un pasaje, bueno, está bien la Panamericana Sur, y para el otro lado, bueno, seguimos de frente, llegamos a las playas. Muchas gracias por acompañarme, y será hasta el próximo recorrido, conociendo las rutas de las diversas empresas de transporte que recorren nuestra ciudad. Muchas gracias, y nos vemos. Este video continuará, ya hora de retorno.